Música Con 25 artistas nacionales e internacionales se pintarán 1400 metros cuadrados de murales en paredes que antes eran utilizadas por los grupos armados para enviar mensajes de guerra Son más de 25 artistas nacionales e internacionales que intervendrán artísticamente en las calles del municipio Con la pintura de 1400 metros cuadrados de mural a gran formato y a todo color, San Carlos le pinta a La Paz En estos momentos tenemos más de 120 murales, pretendemos con el cuarto encuentro internacional de muralismo llegar a una meta de más de 140 murales que van a seguir contando todas las grandes historias de nuestro pueblo Desde noviembre de 2018, San Carlos viene celebrando de manera consecutiva el encuentro internacional de muralismo por La Paz Memoria a todo color, el cual nace de la necesidad de resignificar los espacios que fueron utilizados como escenarios para la intimidación psicológica y propaganda de guerra Mira, el municipio de San Carlos está creciendo artísticamente y se está volviendo una galería al aire libre mundial Así que, ¿por qué no regalarle parte del arte a estas tierras tan bonitas? El objetivo del encuentro es recuperar y conservar la memoria histórica de las tradiciones y costumbres de las comunidades sancarlitanas a través de la pintura de murales a gran formato y a todo color San Carlos cuenta con más de 124 murales pintados en los encuentros anteriores por lo que hoy es reconocido como el pueblo de Lumurales y la galería artística al aire libre más grande del oriente antioqueño